Junk Box ¿Alguna otra consideración, David? Sí, en el aula de la señorita Queen He dicho mil veces que los móviles tienen que estar apagados ¿Sobre qué versa tu canción de hoy, String? Hoy va sobre la esclavitud infantil Demos un fuerte aplauso a String Gracias, muy amables Tenéis callos en las manos, bebéis agua de una charca Con seis balones de fútbol y ropa muy cara y de marca Salvad a los niños esclavos, salvad a los niños esclavos Salvad a los niños esclavos Los hacen currar al estajo y apenas les dan cuatro pavos Oh, yeah ¡Oh, String! ¿Puedo darte un abrazo? Tranquilos, chicos ¿Qué estamos aquí? Creo que se confunde ¿Qué coño crees que vas a hacer con los chicos, eh? ¿Pero qué hacen? Hemos recibido una llamada Nos han dicho que un hippie tenía secuestrada la clase No se preocupe No es ningún secuestrador, es String ¿String? ¿El cantautor? Sí, String, el cantautor ¿Y por qué no nos ha llamado antes? Central, tenemos un 201, envíe el refuerzo ¿Qué pasa? No es una llave sin cintura ¿Qué pasa? No es una llave sin cintura Si ha llamado antes, es que la gente seca No es una llave sin cintura No es una llave sin cintura ¡Esto, no es la llave sin cintura! ¡No es el boye! ¡Esto, no es una llave sin cintura!